Seguimos en esta ruta de la astrobiología. Hoy nos encontramos en Yungay junto a Julio Rojas, geólogo del Museo Runa de Huanchaca, quien nos contará más acerca de este lugar. Julio, ¿por qué tiene tanto interés astrobiológico Yungay? ¿Qué lo hace tan atractivo para venir a testear, por ejemplo, rovers a este sector? Antes de comenzar a contarte las características puntuales de Yungay, es necesario comprender los procesos que dan origen al desierto de Atacama, ya que gracias a estos procesos es que se producen todas estas particularidades que hacen a este sector un punto ideal para el estudio de la astrobiología. El desierto de Atacama tiene su historia de más de 450 millones de años, de la época cuando se estuvo formando recién Sudamérica. La subducción que nosotros conocemos que se desarrolla en las costas de Chile genera un levantamiento de la cordillera de los Andes, la cual junto con la cordillera de la costa actúan como una especie de muro que evita que avance la humedad viniendo desde el este desde la parte de Brasil y el Amazonas y del oeste por la parte del mar. El viento que viene desde el Amazonas al chocar con la cordillera genera lluvias y el viento que llega al desierto es un viento totalmente seco y sin agua. Del mismo modo, por el lado del océano Pacífico, la corriente de Humboldt enfría las costas de Chile. Este enfriamiento hace que haya poca evaporación y poca formación de nubes. Esta poca formación de nubes genera muy poca humedad que puede llegar al desierto y la poca humedad que puede avanzar es detenida por la cordillera de la costa en forma de camanchaca. Esto da como consecuencia un ambiente completamente seco. Estas características secas no estamos muy seguros cuando empezaron. Hay congresos de geología a nivel mundial donde se discute esto. Sin embargo, los últimos estudios dicen que entre 50 y 60 millones de años atrás ya estaban las condiciones hiperáridas de hoy en día. Estas condiciones hiperáridas permiten que podamos ver nuestro entorno y ver una fotografía del pasado, ya que es tanta laridez que es como que el tiempo no avanzara. Super. Y entonces para poder hablar de vida o de evolución de la vida en la tierra, necesitamos conocer la historia cierto de este lugar. Vemos muchas rocas en este sector. ¿Puedes contarnos un poco acerca de esto? ¿Qué características tienen en particular? Una de las características principales y más bonitas de la geología es que a través de su estructura y las cosas que podemos observar en las rocas y en el paisaje, podemos conocer todos los eventos que ocurrieron en el pasado. Estas rocas que nos rodean son conocidas como regolitos, que son estas rocas que aparecen producto de la erosión y evidencian todo el material que está bajo la superficie. Bien, además en las características desérticas que se encuentran en Yungay y en otros lugares del desierto de Atacama generan que estas estructuras queden conservadas en el tiempo. Los eventos de erosión y de levantamiento de la cordillera que mencioné anteriormente generan el movimiento de sustancias como son carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, elementos fundamentales para el desarrollo de la vida. Los eventos relacionados con la vida también quedan plasmados en la geología, generalmente en forma de fósiles que pueden encontrarse en las rocas u otras estructuras. Súper, ¿y qué pasa por ejemplo cuando llueve en este lugar que es tan árido? ¿Hay algún indicio de que o marca cierto que podamos encontrar que me indique que hay o hubo agua en este sector? Las características del desierto son tan particulares que eventos de lluvias o actividad biológica quedan muy evidenciadas en el relieve. Una de esas características, por ejemplo, son estructuras como la que está acá. Esto es un dry canter. ¿Qué es un dry canter? Es una roca cuyas características es que su perfil es similar a que fuera tallada por la mano humana. Sin embargo, estas formas son producidas por el viento y la acción de la arena sobre las superficies de la roca. Si esta roca estuviera en el mar o estuviera en la jungla, las características húmedas y la actividad biológica hubieran evitado que se formaran estas rocas. Estas rocas son evidencia de estas características que no han cambiado en millones de años y son características similares a las que podemos encontrar en planetas como Marte. Perfecto, ¿y qué otras características también nosotros podríamos encontrar en Marte? ¿Hay alguna otra estructura que nosotros podamos observar acá que podría ser un análogo cierto a Marte? Otro elemento que también son importantes mencionar es lo que tiene que ver con cuando se produce una lluvia genera movimientos de tierras que generan marcas y si es un evento particular en un periodo muy largo generan evidencias fósiles como pueden ser los paleolagos o paleocanales que podemos ver en el sector hacia allá. Julio, nos encontramos en un lugar muy particular en Yungay. ¿Nos puedes contar sobre este sector? Bien, en estos momentos nos encontramos en el interior de un paleocanal. ¿Qué es un paleocanal? Es la evidencia que queda en la superficie de la tierra en un ambiente tan desértico de un evento puntual de escorrentía de agua en la superficie, como puede haber sido un caso puntual de algún tipo de lluvia fuerte. Este tipo de paleocanales son estas estructuras que tenemos a nuestro alrededor que si ven a su derecha pueden ver la escorrentía de una especie de río que se formó en la superficie, generó esta especie de estructuras que nos rodean y generando estructuras como las que se encuentran aquí a la izquierda abajo, que se conocen como ripples de corriente, que son las evidencias y quedan fosilizadas en la superficie de estos eventos de agua sobre la superficie. ¿Y tú conoces algún otro cuerpo celeste que posea estos paleocanales o paleolagos? Este tipo de estructuras se han encontrado o sugieren que se han encontrado en la superficie de Marte. Esto también implica que en algún momento pasado ha habido agua líquida en escorrentía sobre la superficie de Marte. Qué bueno que mencionas Marte. ¿Nos podrías contar acerca de la semejanza entre el desierto de Atacama y Marte? Específicamente en este lugar donde estamos ahora, que es en la cercanía de Yungay, nos encontramos en lo que conocemos como el núcleo hiperárido del desierto de Atacama. Esto significa que en este punto es el lugar con las condiciones más extremas de todo el desierto de Atacama. El desierto no es igual en toda su extensión y en estos lugares es donde se encontró que en la superficie del suelo no hay ningún tipo de evidencia de materia orgánica. No hay bacterias, no hay plantas, no hay hongos, no hay polen. No existe absolutamente ningún tipo de materia orgánica en superficie. Y esto se replica en la superficie de Marte, según los descubrimientos que se han hecho. Sin embargo, debajo de esta superficie, debajo de las costras de sal, los cristales de alita o yeso que podemos encontrar en estos ambientes, evidencian que sí hay vida en el desierto de Atacama, pero no en su superficie. Esto puede actuar como análogo a lo que ocurre en el planeta Marte. Y bien, ahora conocemos las semejanzas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con las diferencias entre el desierto de Atacama y Marte? Si bien hay muchas semejanzas, también hay hartas diferencias que es importante recalcar. Una de las diferencias más importantes tiene que ver con la atmósfera. La atmósfera de la Tierra es muy rica en nitrógeno, un elemento fundamental para el desarrollo de la vida. Mientras que la atmósfera de Marte no posee nitrógeno, lo posee en muy pocas cantidades. En cambio, posee un 95% de dióxido de carbono, el cual se congela una cuarta parte en cada invierno, lo que hace que las condiciones atmosféricas varíen mucho y se vuelvan aún más extremas para la posible existencia de vida. Otra diferencia es que Marte no posee actividad geológica en el presente. No hay volcanes activos, no hay subducción, no hay eventos de terremoto. Aunque en este caso se llamarían Marte-Moto. Este tipo de evidencias geológicas no existen en Marte. Hubieron en el pasado, pero no actualmente. Y como mencionamos anteriormente, este tipo de condiciones son muy importantes para el desarrollo de la vida como la conocemos. ¿Y cómo podríamos nosotros estudiar estos cuerpos celestes si es que nosotros queremos indagar más en lo que es la vida y cómo se desarrolló la vida en el planeta? Específicamente, las condiciones del desierto, como son la extrema aridez y las características de su cielo, han hecho que sea un punto muy importante para el desarrollo de la astronomía. Esto ha hecho que en este sector y en otros lugares del desierto se encuentren cosas como Paranal, ALMA, APEX y también acá a poco menos de 5 kilómetros se encuentra Coyrama, que es el primer observatorio astronómico estatal del norte de Chile del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Acompáñenme en la siguiente cápsula para conocer por dentro el primer observatorio estatal del norte de Chile en esta ruta de la astrobiología.